Bueno, la propuesta de este workshop, intervenciones locativas, en realidad tiene que ver con el uso del celular, este uso del celular que uno hace cotidianamente para comunicarse, en este caso nos comunicamos pero a través de imágenes, sonidos y el cuerpo en relación de buscar esa comunicación a través de este aparato. Entonces es como buscarle una vuelta artística, una comunicación artística a un aparato que fue creado para otras condiciones. Aunque hoy el celular realmente ya es como, digamos, tiene una ampliación a todo tipo de actividad a través de las aplicaciones. Nosotros tomamos esas aplicaciones como puede ser cuando uno gira el celular, que se gira la imagen. Bueno, nosotros a eso lo conectamos con un sonido o lo conectamos con otras imágenes o lo conectamos con todos los otros celulares. Entonces uno va creando movimientos que invitan a la recreación de determinadas imágenes y sonidos.